Ya llego. Ya está aquí. La mejor cámara de seguridad. La puedes instalar en menos de 5 minutos fácil y rápido. Y es solar. Y si estás buscando una cámara de seguridad que te guste, esta es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es solar. O sea, no vas a tener que usar conexiones. Solamente la vas a cargar las primeras 5 horas para que esté cargada. Y después de ahí, con el sol, se carga sola. Sí, con el sol. Sí, sola. Sí, gratis, gratis. ¿Vas a decir gratis qué? Gratis los meses, los años. Porque no te van a estar cobrando cada mes, mensualmente, cada año, anualmente, una cuota por estar utilizando una cámara de seguridad que es lo mejor. Así que no te vas a tener que preocupar. Ya sea ni por cargar la batería, ni por estar pagando al mes o al año. Así que, amigos, esta es la mejor opción. Así que vamos rápido a comprarla porque se están yendo. Se están yendo como pan caliente. Y recuerda que esta cámara está probada por el maestro. Así que, ¡corre y encárgala ya!